En un emocionante enfrentamiento entre los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston el 31 de marzo de 2024, la leyenda José Altuve demostró una vez más su destreza en el bateo. En la parte baja del tercer inning, Altuve conectó un impresionante cuadrangular hacia el jardín izquierdo, sacudiendo el estadio y empatando el juego a una carrera. El impactante honrón solitario mostró el poderío ofensivo de Altuve y su capacidad para cambiar el rumbo del juego en cualquier momento. Con una velocidad de salida de 99.7 millas por hora y una distancia del batazo de 341 pies, Altuve dejó claro por qué es considerado una de las leyendas del béisbol. Su destacada actuación no solo igualó el marcador, sino que también demostró que sigue siendo una fuerza a tener en cuenta en el diamante. Sin duda, Altuve está oficialmente en racha y los fanáticos de los astros están emocionados de ver qué más puede lograr en la temporada. José Altuve, el jugador estrella de los astros de Houston, ha sido elogiado por su capacidad única para mantener la calma en los momentos más críticos del juego. En una reciente entrevista en el podcast de Baseball The Show, a New Post con Joel Sherman y John Heyman, el manager del equipo, Espada, destacó las cualidades sobresalientes del venezolano en situaciones de alta presión. Según Espada, Altuve es el maestro de la presión, capaz de convertir momentos de apremio en gloriosas oportunidades. Su habilidad para mantenerse tranquilo y sereno bajo presión es inigualable, lo que lo convierte en un jugador excepcional. Altuve no solo es un líder en el campo de juego, sino también una figura central en la estructura del equipo. Su presencia en el line-up es crucial, y cuando llega un momento importante en el juego, todos los ojos están puestos en él. Para los astros, Altuve es mucho más que un jugador estrella. Es el pilar sobre el cual se construye el éxito del equipo. Su determinación y liderazgo son evidentes, tanto dentro como fuera del terreno de juego. La confianza en sus habilidades y su capacidad para tomar decisiones inteligentes, lo convierten en un jugador invaluable para el equipo de Houston. Con la temporada de grandes ligas a punto de comenzar, Altuve se prepara para asumir su papel como primer bate y segunda base de los astros. Su presencia en el line-up es una garantía de emoción y expectación para los fanáticos, quienes saben que pueden esperar grandes cosas de él en cada juego.